Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una receta de pan sin amasado, muy fácil. Empezamos y vamos a pesar 250 gramos de harina. Por otro lado, 160 ml de agua tibia. En el agua vamos a echar una cucharadita de levadura seca de pan. Una cucharada de la harina que hemos pesado antes. Una cucharadita de azúcar. Y lo mezclamos. Esta mezcla la vamos a echar en la harina que hemos pesado antes. Y simplemente vamos a ir mezclando. Reservate un poquitín de agua para el final. Porque luego le echamos una cucharadita de sal. Y con ese poquitín de agua la vamos a diluir. Y seguimos mezclando. Así de simple no vamos a hacerle nada más. Esta es la textura que queda en la masa. Es bastante líquida y pegajosa. Y por último lo que vamos a hacer es envolverla con papel fin. Y la vamos a dejar reposando. La tapamos también con un trapito y recomiendo que se haga por la noche. Porque luego va a reposar 12 horas. Yo la hice a las 10 de la noche y así continúo a las 10 de la mañana. Pasadas las 12 horas el resultado es este. Habrá burbujeado bastante y vamos a sacarla. Echamos bastante harina en la encimera o superficie de trabajo que vayas a utilizar. Y vamos sacando la masa poco a poco. Tiene que salir de una vez. Pero le vamos dando poco a poco como estoy haciendo con una espátula. Y sale fácil. Una vez ahí nos llenamos los dedos con harina. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar un lado y otro varias veces. Siempre un lado y el contrario. Siguiente lado y el contrario. Aplastamos un poco. De nuevo doblamos un lado. Y el lado contrario aplastamos. Una vez más y listo. Con esto le habremos dado un poco de tensión a la masa. Ahora vamos a dejar de nuevo que la masa repose. Esta vez solo 2 horas. Luego vamos a precalentar el horno a 180 grados. Con una cazuela o una olla adentro. Con cuidado sacamos la olla cuando esté caliente. Metemos la masa y la horneamos durante 30 minutos. Y el resultado sería este. Fácil no. No hemos amasado absolutamente nada. Simplemente es mezclar. Luego ir doblando la masa. Y meter al horno. Dale a me gusta y suscríbete si te ha gustado. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.